¿Cuántas mujeres te entraba en esa cabaña? Nosotros entrábamos a la cabaña hasta con tres, cuatro y cinco mujeres para él y para mí. Y lo más grande del caso no es ese. Lo más grande del caso es que tú tienes que resolver a esas mujeres de la calle y terminar con la de tu casa. Pero tú tienes que ser un psicópata, un criminal, porque tú eres aquel hombre que no llega ni a ponerse el... ¿Tú entiendes que lo que tú? De que la calle no es buena, hermano mío. Atracadores, retírense de nuevo. Dele en banda a la gente, mi hermano. Porque es que ustedes se los quitan a los tigres y a los pariguayos, ¿entiendes? Los atracadores no son amigos de nadie, loco. Tolentino, persigue y desaparece, ¿lo entiendes? Porque es una zozobra que tienen. No te puede montar en un carro. No te puede montar en un motor. Porque tú le dices, motorita, llévame allí, él cree que tú se lo vas a quitar. Si te monta en un carro, creen que tú vas a atracar. Si llega un colmado, tiene que estar como con un banco, quitándote la gorra. Atracadores, retírense, mi hermano. Ustedes tienen la sociedad en zozobra, mi hermano. Una gente no puede tener un motor. Una gente no puede tener una cadena ni de mentiras. ¿Entiendes? Que ustedes lo que andan en atrás es de dañar, ¿entiendes? Presidente, jefe de la policía, tolentino. Hagan justicia, mi hermano. Porque es que los ladrones son mazoquitas. Sí. A las 10 de la noche, el tipo, a las 12 de la noche, el tipo coge para donde mi mamá. Imagínate que tú y yo estamos vacilando. Y empecemos desde ahora. Y te digo que yo a las 12 de la noche te diga a ti, vamos para la casa de Imael. Tú me dices, coño, monqui, pero ¿para qué vamos para ti Imael? Si tú sabes que Imael está preso. Y si una gente no ve esa madrugada, no va a pensar nada bueno. Y yo lo que te digo a ti, tú tienes miedo, saco el machete de cuchillo y te doy dos buenas puñaladas. Que eso fue lo que el tipo hizo. Y le dio al amigo, le metió dos veces el machete de cuchillo. El tipo se embaló y el tipo cogió para donde mi mamá. Y cuando le tocó la puerta a mi mamá, en la confianza que está el peligro, después que usted se acuete, eso es malo, levantarse. Tú y yo, eso es malo. Mira, hay que tener su celular y es bueno tenerlo prendido, pero a veces te es bueno, a veces morir. Sí. Y cuando abrió la persiana, que le dijo mi mamá, compadre, ¿qué usted busca? Él le dijo, ando buscando a Lacey. Mi mamá le dijo, no, Lacey, no está aquí. Él le dijo, ¿cómo que no? Y mi mamá le dijo, pero que usted está muy tarde, de esa hora de la noche, déjeme abrirle la puerta. Oye eso, pero gracias a Dios que mi mamá primero abrió la persiana. ¿Para chequear quién estaba ahí? No, porque ya sabía quién era, pero abrió la persiana para hablar con él. Y según la situación que él te, tú que está yo, que tú me abras la puerta, es la situación que yo, ¿en quién de dónde tú vas a abrir? Oh, pues cuando mi mamá le abrió la puerta, el tipo lo que entró fue rebocando en la esquina, en el abajo de la cama, en todos los lados. Y cuando vino, que no la vio, mi mamá le dijo, compadre, pero no la busque así, porque si yo la tengo, yo no se la voy a esconder. ¿Para qué usted la busca con esa presión? Él le dijo, yo la ando buscando para matarla. Mi mamá le dice, pero compadre, si usted la iba a matar delante de mí, ¿te digo lo que le dijo ese bárbaro? Le dijo, pero de no hallar a ella, la voy a matar a usted. Mi hermano. Y ese tigre agarró a mi mamá. Mi mamá con el hermanito mío ahí de casi dos meses de nacido, un recién nacido. Sí, sí. Y ese tigre le tiró un machetazo a mi mamá, que lo que le dio fue el niño en la cabecita, que lo abrió. Le tiró otro machetazo a mi mamá, que lo que le dio fue al niño, en la nalga, entre la mano y la nalguita, entre la mano y la nalguita al niño, que le abrió el lano al niño. Ah, pero fue todo el que hay en arriba del niño fue. Bueno, de nada, manito, cuando él le agarró a mi mamá, así, que la agarró por el pecho, y le hizo así, le metió ese machete de cuchillo, y le dio para arriba y para abajo, izquierda y derecha, le sacó el mondongo con todo. Y cuando mi mamá cayó, mi mamá siguió peleando con él, entonces se pegó hasta la ventana y por ahí tiró el niño para afuera, para que no se lo pican la mano. Bienvenido a Solano TV Show. Mi gente, Solano TV Show. Desde el bloque de Villa Meya, andamos atrás del monkey de Gualey. Andamos buscándolo para... Es una leyenda, una leyenda viva de lo que es Gualey, Capotillo, 42 y todo eso, así que andamos atrás de él para que él, para que él, en su historia, le explique un consejo a lo que es la sociedad. Así le puede servir de ejemplo a aquellos jóvenes que quieren coger la calle de manera abusiva. No, mi gente, como le iba comentando, aquí estamos con el monkey de Gualey. Es un señor que anduvo andando lo que es Gualey, Capotillo de la 42 y todo eso. Así que, mi hermano. Un placer. Fran, 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 en la casa, en la música, Francisco de León. Y dándole gracias a Dios por todo y un consejo a la juventud, de que la calle no como uno la ven y como se la pintan. Esto entra si quiere y ser si puede. Lo más que le podemos decir a la juventud es que se cuiden de no entrar en cosas que no le convengan y llevarse siempre de su familia y buscar los estudios y mirar que la calle no está dejando nada. Este es un consejo para la juventud. Bueno, pues ya ustedes saben, mi gente. Vamos a esto, monkey de Gualey. Háblame de tu experiencia cuando tú empezaste en lo que es Gualey, 42, de Capotillo y todo eso. Explícale un poco al público para que el público sepa tu trayectoria. Bueno, lo que quiero decirle a la sociedad es que la calle no es buena, hermano mío. Que la cosa tú la ves de una forma, pero no es así. Y un consejo también a la familia, de los padres, que tienen que llevar a sus hijos suave. Porque a veces la familia es culpable de lo que le pasa a veces a la juventud ahora. Claro, claro, claro. Porque los muchachos de ahora no tienen disciplina, no quieren tener costumbre. Ellos sí quieren pasar por encima de los papás. Y dice la palabra que el que se junta con Sabio adquiere sabiduría. El que se junta con Necio, Necio y Vallagá. Claro, claro que sí, eso es así. Entonces, la calle no es para todo el mundo. Y Dios pone a pasar a uno este propósito para que uno se lo cuente a la juventud y a la gente. Sí, claro que sí. Es como una experiencia. Amén, porque dándole gracias. Si no fuera por Dios, no estuviera aquí hablando con usted en este momento. Sí, claro que sí. Vamos al grano. Háblame de tu infancia. De tu infancia primero, antes de iniciar lo que es la entrevista. No, tú sabes, yo soy un muchacho de, somos cuatro hermanos, tú sabes. Mi mamá se encargo de, fue madre y padre al mismo tiempo. Pues pasamos la prueba, gracias a Dios. Mi familia son de allá de Neiva. Un saludo a la gente de allá de Neiva también. Sí. Ya tú sabes. Y cuando nosotros vinimos de allá, mi mamá trabajaba en una casa de familia y nosotros nos quedábamos con ella. Claro, claro. Por lo que sucede, que ya cuando tú estabas siendo grande, ya tú, ¿te entiendes? Sí. Y de ahí, me fui a vivir donde una tía mía, porque mi mamá trabajaba, ¿entiendes? Sí. Y de donde la tía mía me fui donde mi papá, porque ya yo me estaba, ya yo me estaba haciendo un hombrecito, ya yo podía trabajar y así, ¿entiendes? Tienen que enseñar a uno desde abajo a trabajar. Sí. Pero después cuando llegué donde mi papá, ya ahí yo me estaba creyendo como que yo era hombre. Y ya tú estabas cogiendo un fuercecito. Sí, quería estar amaneciendo en la calle, pero no era haciendo nada malo, sino cheicha, enamoramiento, coro, a veces cocinando, que no dije que vainas raras. Y el enemigo que el señor reprende empezó a meterse por donde mi papá. Sí. Sí, dije que yo usaba, que sé yo qué, que yo tenía los ojos rojos, pero Dios sabe que yo no conocía ni noticias, yo conocía nada de eso. Y nada. Y después mi papá y, en fin, que tuve que coger para allá para donde mi mamá. Yo vivía ahí en Herrera. Un saludo a la gente de Herrera, la gente dura de Herrera, que son míos, todos allá, la gente del sueco, la gente de Herrera entero, de donde Pianito, la calle 4, la calle El Sol, toda la gente de allá. Y de ahí, entonces, cuando cogí allá donde mi mamá, cuando llegué donde mi mamá, no fue que mi mamá no me quiso aceptar, sino por la situación que se vive en el barrio, ¿entiendes? Y nada, entonces de ahí yo, mi abuela dijo que para donde yo iba a coger. Entonces mi mamá no quería que mi abuela me aceptara en su casa porque ella no quería, o sea, no era que ellos no querían tenerme, sino para no vivir el círculo de vida. Sí. En fin, que me quedé donde mi abuela, pero gracias a Dios, Dios, tú el que me conoce sabe que yo siempre he trabajado, ¿entiendes? No me enseñó, no me criaron con mala costumbre, ¿entiendes? Siempre me criaron con disciplina, lo que pasa es que cuando uno se va haciendo, uno va cambiando, ¿entiendes? Exactamente, claro que sí, claro que sí. Y nada, y después cuando yo me fui para el campo y vine, para el campo de Neiva, de Neiva, sí, mi familia me llevó para allá, y cuando ya yo vine, los muchachos que eran amiguitos míos, ya ellos, ya ellos estaban puestos, y cuando yo vine, yo vi todo el mundo bien artillado, yo dije, wow, me llené, yo también, ¿entiendes? Que quería, y le dije a un panameo, pero él me dijo que él no podía meter, ¿entendiste? Sí. Y seguí trabajando, hasta que un día un panameo, no que me metió al tigraje, porque hay que darle gracia a Dios por todo, oye, como él me dijo, en el nombre de Dios, él me va a enseñar para que dure un ching vivo y para que llegan, tenían que ser hijos, porque ahora la juventud y ahora lo matan y no tienen a nadie. ¿Eso fue después que tú bajaste de Neiva? Eso fue ya después que yo vine, que yo seguí trabajando, y yo le dije a los amigos míos, porque lo vi con esto, lo vi en prendado, lo vi en tenis, lo vi en pinta, y digo yo, wow, pero vea que yo también, ¿me entiendes? ¿Quisiera? ¿Tú sentiste como presión? La vanidad, la vanidad, tú sabes, quería también ver que lo que es. Muchachos, cuando mamá me puse a trabajar, un día el panameo me dijo, ven que te voy a enseñar, y me explicó, oigan cómo se llama el tigraje, como lo dije en Luis Peralta TV, entra si quiere y sea el si puede, ¿entiendes? Porque es muy fácil para tú entrar, pero para salir es difícil, porque es como un espíritu, ¿entiendes? Porque tú el que se mete en el tigraje, tú estás viendo la carta de un lado, pero del otro lado tú no la conoces, es un pinto que hay, es un perfil, ¿entiendes? Tú lo ves bonito de afuera, pero cuando entras, entras, es difícil. Cuando te metes, pero gracias a Dios nunca me ha gustado el cigarrillo, atención a la juventud, el cigarrillo, miren, los ocho que han hecho el anuncio de Marlboro no les ha ido bien. Empezamos con el cigarrillo, después empezamos con la marihuana, con la juca, después con la cocaína y con cierta, que no se pueden inventar, que es lo que están dañando el mundo. Entonces yo cuando entré, me metí en eso, inocente, sin saber, como yo no me crié en esa disciplina, nunca fui, porque yo nunca fui enfocado de que no usa vicio, yo nunca me enfoqué en eso, yo siempre me enfoqué en tener algo, pero eso es mental, eso así, vanidad, vanidad, así están bloqueadas pilas de gente, señores. Atención a la juventud, aquí nadie se agobó por sí mismo, aquí todo lo permite Dios, aquí el que está bien, el que está mal, es hora de Dios, ¿entiendes qué es lo que es? Porque, dime tú, ¿quién quisiera ahora mismo darse un tiro en la cabeza? No, nadie, no, claro que no. ¿Quién quisiera ahorcarse ahora mismo? Todo eso que tú ves por ahí, que andan locos, se ha desatado Sodoma y Gomorra, las mujeres de San Luis Mario se casan con la amiga, los hombres, hombres, hombres de su casa con hijos son también sodomistas, el diablo que el señor reprende se apodera de la gente, y cuando tú no tienes conocimiento ni de la calle, ni tienes conocimiento de Dios, tú puedes cometer cualquiera locura y te metes en cualquier cosa. Exactamente, exactamente es así. Pero Dios sabe que cuando tú no tienes conocimiento, Él te perdona y después si tú tienes conocimiento, ahí tú tienes problemas con Dios, porque Dios es que permite todo y Dios conoce los pensamientos, y antes de pensar Él sabe lo que uno va a pensar. Nada, pues... Sí, aún esto, cuando tú caiste preso en el penal de la Victoria, háblame un poco de eso. Bueno, así tengo yo un tema, el de la Victoria, que dice, para yo llegar aquí no ha sido fácil, Él me tuvo que agarrar la dirección, me subieron de cabeza una jipeta, y después me entraban a Pecosón, bueno. Sí, dale para allá, dale para allá, sí. Tú sabes que en el tigeraje hay tipos que cuando están en el tigeraje, por ejemplo, como cuando yo entré al tigeraje, que yo quise ser tigre. Sí. Perdonando la palabra, porque dije que vamos a llegar allá. No, no, claro que sí. Tú te vas a meter en todo lo que tú ves en el tigeraje. Lo único que la... Cuando el tipo que me enseñó el tigeraje me dijo, la carrera que menos dura en el tigeraje es la de atracador. El atracador dura tres días y medio. Eso es una carrera. Eso es todo, porque todo es una carrera, una meta. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Eso es una carrera del que te dice al que el que vende droga, el que el que el atracador le dice al que vende droga, tú eres pariguayo. Tú crees que yo voy a pasar el día entero y pagarme 100 pesos, yo agarré este vidrio y te quité lo tuyo. Eso es muy bien. Ese es un pensamiento tuyo del enemigo. Sí, claro, sí. Pero que entonces el tigeraje se divide entre atracadores, ladrones, ubicadores, vendedores, consumidores, agentes, chivatos, jevitrais. Es así, es así. Entonces mueve un conjunto, eso mueve un complot de una situación, de una crisis diabólica que el señor reprenda. Pero todo el mundo lo ve muy bien. Cuando tú te pones que te metes en ese mundo de la droga, tú no sabes lo que tú estás haciendo. No, porque tú estás inocentemente. No, tú estás inocente. Tú no sabes el compromiso de la droga, que desde que tú la agarras tú tienes problemas. Eso es una cosa que tú no te puedes cruzar con eso, porque por eso te matan, por eso te pican, por eso te desaparecen. Exactamente. Entonces esto es tan ñoño y tan peligroso que todavía aún tú no siendo de nada tienes problemas porque a veces tú eres serio, pero vienen y te roban esa mercancía y te van a matar por eso. Exactamente. Claro que sí. O sea que a lo mejor le trata de no meterse a eso. Oye, la cárcel, no como la gente la pintan. Tú ves la cárcel de una forma porque tú vas de visita a la Victoria y tú dices, pero aquí hay villal, aquí se fuma, aquí se camina para todos los lados, aquí hay juego, aquí hay de todo. Es verdad. Vete, ve allá. A ver si es verdad. Oye, mi hermano, lo más grande es cuando a ti te dicen tres meses preventivos para la Victoria. ¿Por qué lo más grande? Tú que ya has vivido esa época. Es bueno, porque cuando a ti te dicen tres meses preventivos, te están mandando para el cementerio de hombres vivos, te están mandando para el más allá. Ni en la espalda del augurio, te ves, le andas huyendo a la Victoria para que estén claros. Entonces, cuando te mandan para la Victoria, desde que te dicen tres meses preventivos, te se va la vida. Cuando esa huagua arranca del Palacio de Justicia, que si es para Najayo, dobla ya para abajo, para el malecón, y si es para la Victoria, dobla para arriba como para la Avenida España. Cuando esa huagua, en eso de las 5 y 45, casi para la 6, va doblando allá, en el cruce de Sabana, ya tú sabes. Ya tú sabes que tú vas a... No, desde que ella cruza el puentecito y te dicen los presos, preso nuevo, ve mirando tu nueva casa. Tú crees que para tu casa, es para el infierno que tú vas, mi hermano. Es difícil. Es difícil. Sí, no, claro que sí. Porque allí no creas. Tú dices, no, en la Victoria te dan comida y todo, pero no creas que te la dan. En la Victoria tú tienes que hacer una fila. Tú nunca has visto un hombre nadando en... Tú has visto una piscina de hombre. Yo nadaba en una piscina de hombre. Claro, porque en la Victoria en que a ti te lleven lo tuyo, hay momentos que a ti no te llevan o se acabó la compra y tú tienes que hacer diligencia y tú no le dejaste un fulgón a tu familia. No, porque tú estás preso, tienes que llevarte, ¿verdad? Porque se metió en su vuelta. Muchachos, y el chao se ponía tan difícil que en la vida estaba tan lleno de gente que para yo entrar yo me subía como subimos por ahí para arriba y yo me tiraba como en una... Yo nadando en una piscina de hombre para llegar allá. O si yo no podía tirarme en la piscina, cuando se alba el revoltero, yo me ponía en el medio y me agarraba dedos grandes y ellos me entraban en el aire. ¿Eso fue cuando tú entraste? Eso es... Esa es la estrategia para tú gozar tu comida allá en el chao, a los que no le van, a los que no le van. eso es una estrategia cuando tú vas a comer, para tú sacos filas para allá comer. Para tú poder conseguir entrar porque cuando Castillo decía automático, los manigüeros estaban feos y los viejos. Sí, porque hay una banda de manigüeros que son toditos viejos, el 90% de manigüeros, violadores, que le dicen manigüeros. Allá ellos hacen fila porque allá ellos están viejitos pero ellos son los que hacen no tan viejitos. Entonces, la cárcel es tan fuerte que tú con lo tuyo pasas hambre. ¿Lo entiendiste? Sí, sí. Tú sufres teniendo lo tuyo. La cárcel es tan difícil, mi hermano, que cuando tú llegas allá a la cárcel, en tu primera visita, cuando ellos llegan te ponen triste pero más triste tú te pones cuando se van. ¿Entiendes? Comienzan a darte consejos y cuando tu familia se vaya lo que quede es la tristeza. ¿Entiendes? Ah, no, así ahí entiendo. Entonces, por ejemplo, mira ya hoy, a esta hora, ya si se acabó la visita en la Victoria, lo único que complace el precio es decir ya yo me gané el día. ¿Entendiste? Es difícil, es difícil. Porque hay gente que en la Victoria no le paran a nada porque no dejaron nada atrás pero hay gente que tienen hijos, tienen mujer, tienen casa, tienen negocio. Hay pilas de gente que no son culpables y que están haciendo cárcel por cosas que no han hecho. Han cogiendo cárcel por terror de otros que tienen que coger terror y no pueden tirar al otro para adelante. ¿Entiendes? El consejo a la juventud es que traten de no llegar ahí que la calle no es buena. ¿Entiendes? Y saber que el tigraje no es como la gente lo piensa y que vanidad es vanidad. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que está pasando? La calle es un mundo, es una caja de mentiras, de envidia. Oye, la cárcel es tan difícil que a veces el que no tiene nada está mejor que el que tiene porque cuando tú no tienes nada no te envidian. Exactamente, claro que sí. Óyeme esta pregunta. De fuera de cámara me dijiste que tú tienes 10 hijos. No, gracias a Dios. ¿A qué edad tú tuviste tu primer hijo y ya tú estás y también te hago la pregunta que si ya tú estabas en la calle o cómo fue cuando usted nació? ¿En el trayecto? No, tú sabes que ninguna madre ni ningún padre quieren tener a los muchachos y yo digo, Juana, Juanita, María, no. Lo que sucede es que gracias a Dios que Dios le da sabiduría a uno a veces sin tú tener él te da conocimiento porque eso es lo que pasa hoy en día que por eso que tú ves la sociedad a veces matan a las mujeres porque los familiares quieren que el hombre esté con ella la mala si ella no lo quiere no es obligado si tú sabes que también dale consejo a tu familia porque las mujeres quieren tener ahora tres maridos cuatro maridos exactamente claro que sí y es duro para la mujer que está trabajando y el hombre le engaña pero también para la mujer que el hombre está trabajando y la mujer lo engaña ¿entiendes? ustedes están viendo como el diablo arropado y engañado a la gente que tú prendes el YouTube y si tú te vas hombre mata mujer tú te vas a querer salir ¿entiendes? y cada día más y las mujeres se dejan llevar del amigo y los hombres se dejan llevar de los amiguitos pero miren yo yo era un psicópata no dije que historia ni sueño como gente dije que andan comprando historia y dije que quítate tú para ponerme yo yo le estoy diciendo la verdad yo andaba cuando yo andaba montado en el espíritu de la calle yo y el y un par de panas mío oye como era que andábamos a veces a veces andábamos tres panas yo con los cuartos tú con el carro y él con el consumo rumba abierta y después yo tenía panas que yo tenía yo tenía panas que en un día nos llevábamos hasta íbamos a la cabaña hasta tres veces al día para no hablar mucho para que no crean que mentira y que esto y que historia ¿con cuántas mujeres usted entraba en esa cabaña? nosotros entrábamos a la cabaña hasta con tres, cuatro y cinco mujeres para él y para mí y lo más grande del caso no es eso lo más grande del caso es que tú tienes que resolver todas esas mujeres de la calle y terminar con las de tu casa pero tú tienes que ser un psicópata un criminal porque tú eres aquel hombre que no llega ni a ponerse ¿tú te entiendes que lo que? sí nada, seguimos aquí mi gente con el monkey de igualdad y seguimos con esta majestuosa entrevista que le va a servir como le dije ahorita de mucha experiencia para muchos jóvenes que hoy en día quieren coger la calle voy a vivir y les repito que esta experiencia de este hombre esta historia les sirva como experiencia pues nada háblame de los viajes ilegales que tú intentaste salir de aquí por el país no, estuve un par de viajes queriendo salir tú sabes que todo el mundo quiere echar para adelante para salir un pueblo y venir por su familia pues todo el mundo quiere superarse tú sabes que cuando una gente trata de viajar siempre se supera un poco más y yo viendo que todo el mundo hacía viajes y yo me había desesperado todavía yo no tenía ni una casa donde vivir porque gracias a Dios ya Dios fue que me puso ahí en que sea que tengo a donde vivir ahí mismo tengo yo seis muchachos de los míos la esposa mía pues yo tengo diez muchachos gracias a Dios tengo cuatro grandes y tengo seis chiquitos pero tú llegaste llegar ahí a México llegaste a ir a México la primera vez que yo me fui me fui para Puerto Rico dos veces en Yola después me fui para Nuevo Orleans en Neolia pero el viaje más fuerte el más fuerte el que eche para México háblame un poco de ese ya que es el más fuerte que tú dices eso de viajes ilegales eso es para criminales nosotros nos fuimos en un barco en un barco de cemento que se llamaba Tampico, México y nos fuimos ahí cuando llegamos allá a México de México tuvimos que bregar y o sea cuando llegamos a México tuvimos que quedarnos ahí donde un cubano que llegó allá o sea que los cubanos cuando salen del país ya no pueden volver para Cuba pero el cubano se quedó ahí ahí él vendía comida y ahí nosotros nos buscábamos la comida hasta que quisiéramos un par de pesos para movernos de Tampico ahí fue que cogimos para llegamos a Matamoro que ya Matamoro está ahí ahí con Estados Unidos pero la historia no es esa muchacho para nosotros llegar por ahí tuvimos que montarnos en el tren de la muerte el tren de la muerte el tren de la muerte tú no has visto el tren de la muerte claro, claro que sí manito oye eso es tan fuerte que ese tren tú te subes ahí él dura hasta 15 y 20 días tú duras ahí dentro del tren ahí arriba porque él no tiene hora para salir tú sabes que si en este tren van gente enganchado en todos lados ahí se han matado gente se han liciado gente gente se le han ido los pies y eso no es nada sino que esos viajes son tan fuertes que todavía aún tú subimos en el tren te suben a a Jolopiate los atracadores entran ladrones y te atracan tú sabes que en ese tren van gente con niños van gente de tu clase tú sabes muchachos y la elite en viajes ilegales no es una vaina fácil si yo entiendo que es un poco difícil porque tú vas ilegal en realidad tú vas a caer a donde tú caigas y tú sabes que en México también aparecen bandas que te desmantelan que te secuestran tienes que tener cuarto para salir ¿entiendes? cuando tú llegaste allá ¿cuál fue la bienvenida que tú recibiste allá de esos mexicanos? bueno cuando yo llegué allá a México lo único que me gusta es que los mexicanos son buena gente son una gente trabajadora son una gente amigable ¿entiendes? me gustó mucho el frijol pues yo andaba ilegal pero nosotros andábamos haciendo la diligencia ¿entiendes? tratando de pasar mi hermano y cuando nosotros llegamos ya que nos montamos en ese tren de la muerte ya tú sabes muchachos ese tren tú vas ahí ese tren va corriendo ya tú sabes y la vida tuya ven un hilito me imagino y eso tú duras ahí hasta una semana corriendo y eso ahí tiene unos ramos hermano que si tú te dejas llevar de un ramo de esos en la noche o en el día te fuiste para abajo te moriste ya tú sabes y nada tú sabes que con la gente que tú andas sentamos cuatro gente tenemos que andar como que no nos conocemos ¿y por qué eso? ¿a qué se debe eso? no porque no nos conocemos porque siempre se quieren atracarte y quieren hacerte bailar entonces tú siempre andas pero a la hora del momento tú sabes que lo que bobo, bobo como dicen no mi hermano porque tú sabes que antes por eso que dicen antes de todo ser las cosas tienes que pensarlo todo lo que tú vas a hacer hasta para tú meterte en una relación para tú meterte en un trabajo hasta para tú romper una mitad de esto tienes que pensarlo porque tú no puedes echar para atrás porque cuando tú te metes en un viaje ilegal nosotros andamos cuatro en un viaje ilegal por ejemplo metido en un barco nos fuimos para Jaina y estamos clavados en un barco allá aparecen seis y ustedes nosotros de la capital es verdad pues miren capital ustedes no nos van a dañar el viaje a nosotros bajen para el bajo ¿entendiste? pues si somos niñas vamos a tener que bajar como niñas pero si tú le dices pero para dónde que nosotros vamos manito pero lo mismo que tú andamos nosotros tú estás loco ¿a quién tú le vas a venir con eso? mentira suya manito o nos vamos todos se daña el viaje pero que nosotros andamos dispuestos a todas porque tú el que ande en viaje ilegal anda en necesidad de dinero sí mire un poquito la cámara anda en necesidad de dinero sí anda en necesidad de una casa tienes familia tienes responsabilidad o sea que si si ahí hay uno que lo andan buscando también nosotros andamos en lo mismo no claro ustedes andan desamparados y no es para todo lo que tú vas a hacer tiene que tener valor oye el tigreaje es tan fuerte la vida del tigreaje porque la gente le dice tigreaje por aquí nadie es parigüe y aquí todo el mundo es tigre porque todo el mundo vive en él lo que pasa es que usted hace una cosa y yo hago otra y a mí no me importa si usted hace una cosa y yo hago otra lo importante yo lo que me interesa es la relación que yo y tú y yo tengamos exactamente porque a mí la presencia suya vale más que todo pero las cosas que la gente no saben muchachos mire nosotros estamos allá en México oye como es nosotros estamos allá en Matamoros entonces ahí tenemos que ir juntando de 4 a 5 de la mañana este encanto tú estás hace 200 300 gente para hacer un piso si corre porque ahí no se está dando ahí es a correr en el río el que cruzó cruzó y el que lo agarran lo agarran si ya tú sabes pero mi hermano cualquiera dice yo me voy de viaje pero tú crees que es fácil hacer un viaje no, ilegal es algo y como nosotros no fuimos porque nosotros no fuimos fue bebiendo fundita de agua y comiendo masita y comiendo menta y eso no es nada mi hermano que nosotros no fuimos en un ventilador de un barco el que sabe lo que es ventilador sabe todo y tú no tuvo que tienen gordos allá el ventilador es una vaina que le da aire a la bodega y quiere que te diga el viaje para México son 7 días que dura 5 días el barco corriendo y 2 días que el barco lo saca el mal tiempo es que hay que apagar el barco el barco es apagado que corre allá los 5 días cocinan no hay mal tiempo hay que apagar el barco en el Golfo de México el mal tiempo siempre hay mal tiempo todo el barco que pasa por ahí tiene que durar 2 días cruza que es el mal tiempo que te saca porque si el barco va prendido lo vira es la gravedad que lo saca mi hermano oigan esto que no es mentira esto no es un sueño ni una pesadilla además vamos a decirte que nosotros se nos fue la comida los 2 días de nosotros ahí clavados entonces íbamos 3 de este lado y 3 de aquel lado entiendes en condido y cuando el agua se nos acabó nosotros salimos por agua y cuando salimos a buscar agua que el panameo que le dicen el gringo le dio al tinaco que había cuando llenamos los 2 galones nos fuimos que creímos que teníamos vida cuando le dimos era el agua era salamanito ay dios mío era muriéndonos que andaban una pregunta ¿cuánto tú ataste en ese trayecto de ese legal en ese tiempo? bueno en ese tiempo de ese viaje ahí yo verdaderamente gracias a la obra de Dios yo casi mento en ese momento porque yo tenía unos panameos que eran los que bregaban por mí que yo era el manual de ellos yo era el que tenía ellos tenían el dinero pero yo tenía los contatos que todavía hoy en día yo tengo amigos míos que ellos tienen los cuartos ellos tienen los carros ellos tienen todo ellos tienen que buscar a mi amigo gracias a Dios por todo o sea que yo como que tengo el espíritu de eso yo muevo un movimiento de gente y de amistades que cualquiera cree como que yo soy un narco vendo algo yo lo que tengo es amistades tú tienes relaciones la persona vale más que el dinero porque la gente lo que está enfocado en la vanidad y la vanidad no tiene sin hijo sin mujer sin hermano sin papá lo que nos queremos matar ahora mismo hay gente que se quieren matar por una herencita por una casa los tigres se matan por el punto y el punto se queda exactamente claro que sí aquí todo es vanidad es vanidad mi hermano aquí el único dueño el único dueño de todo esto es el único que tiene el tiempo de Dios exactamente amén claro que sí el tiempo de Dios perfecto y dándole un consejo a la juventud de que la calle no es buena hermano mío atracadores retírense de nuevo den en banda a la gente mi hermano porque ustedes se los quitan a los tigres y a los pariguayos entiende los atracadores no son amigos de nadie loco dolentino te sigo y desaparece lo entiendo porque es una zozobra que tienen no te puede no te puede montar un carro no te puede montar un motor porque tú le dices motorista llévame allí él cree que tú se lo vas a quitar si te monta un carro creen que tú vas a atracar si llega un colmado tiene que estar como con un banco quitándote la gorra atracadores retírense mi hermano ustedes tienen la sociedad en zozobra mi hermano una gente no puede tener un motor una gente no puede tener una cadena ni de mentira entiende ustedes los que andan en atraer es de dañar entiende presidente jefe de la policía tolentino hagan justicia mi hermano porque los ladrones son masoquitas el atracador no es amigo de nadie atracador he declarado que yo estoy contigo manito suelten a la gente en banda que ustedes tienen a la sociedad en zozobra también andan unos manigueros unos violadores que andan por ahí y los violan niños si no no eso es más que atracador porque agarrar un niño y violarlo eso es difícil a los violadores también jefe de la policía presidente hagan justicia hermano porque es que día a día violan niños matan niños violan niños tenemos que hacer justicia entienden mi hermano que es lo que pasa explícame de los problemas fuertes que tu has tenido en tu vida bueno en el nombre de Dios he tenido muchos problemas pero par de problemas que se los voy a contar pero en el nombre de Jesús atención a la sociedad y a la juventud de nuevo en la confianza en que este el peligro sí recuérdense que los que mataron a Cristo fueron los que andaban con él sí quién mató al presidente de Haití los mismos que andaban con él exactamente claro que sí aquí todo el que te hace daño son son tu misma gente sí son tu misma gente entonces oye a la juventud en la confianza en que este el peligro porque por eso hay tantas violaciones busca que siempre el que viola y secuestre y entierra y mata es una gente de confianza que el señor reprende el 90% son los papás son los tíos son los primos claro en la confianza que este el peligro sí pues miren para que no le pasen lo que me pasó a mí el enemigo en el nombre de Dios siempre ha querido como hacerme daño pero Dios no lo ha permitido porque yo le somos elegidos desde antes de nacer y este tiempo no hay coincidencia porque en Cristo no hay coincidencia entonces Dios te lo permite sí cuando yo tenía 5 años de edad sí que yo soy el más viejo de 4 hermanos mi mamá tenía el hermanito mío el hermanito mío tenía 2 meses de nacido no llegaba a 2 meses y entonces el compadre el padrato mío cayó preso porque un hermano estaba violando a un hermano pero en ese tiempo no se hacía justicia como ahora porque ahora los manigüeros están de su cuenta pero ellos saben que le están bregando le están dando heavy con el látigo lo están sentenciando ellos saben y allá también lo ayudan porque allá hay más oye ellos son de que violadores de la calle no verdad ellos son violadores de la calle violadores de niños y de niñas no verdad pero allá hay unos que son más violadores que tú porque los que están allá te van a violar en serie y en video porque yo soy de los hombres que si yo discuto con una mujer yo ni como ni quiero estar al lado de ella oye como yo yo no puedo ser porque tú soy violador tú tienes que estar poseído por el diablo y miren lo que pasó mi hermano el padrato mío cayó preso entonces el amigo de mi padrato que era cuñado de mi mamá y compadre por el niño tú sabes que mi mamá fue que le consiguió a la cuñada entonces cuando mi padrato cayó preso el tipo cogió para allá para donde mi mamá porque él era de los hombres que cuando se borrachaba de estos hombres que desemborrachan le dan para las mujeres pero que también a las mujeres les gusta porque el 90% de mujeres que se ven bien y son buenas mujeres siempre buscan disparate de basura de hombres para que como para que la maten como que el enemigo la posee entiende que así se vive hoy en día mujeres que ya tú sabes pero está bien gracias a Dios por todo ni estamos en contra de nada porque Dios que permite lo bueno y lo malo Dios que quita y pone el verdadero que te ponga aquí es Dios o entonces el tipo la tía mía cogió para allá para donde mi mamá y le dijo mira Esperanza vine para acá eso fue ayer en Neiva que pasó eso fue ayer en Neiva que pasó en Puerto Plata y cuando ella fue y le dijo mira vine para acá porque el mario mío el tabra que después que el fulano cayó preso mi hermano él cada vez que se emborracha le da para dame golpe mi mamá le dijo bueno pues quédate aquí en el día y en la noche tú bajas que si él viene tú bajas en la tardecita que si en la noche él viene y él tú no está aquí exactamente lo hizo así mi hermano mira cuando a las 10 de la noche el tipo a las 12 de la noche el tipo coge para donde mi mamá imagínate que tú y yo estemos vacilando y empecemos desde ahora y dije que yo a las 12 de la noche te diga a ti vamos para la casa de Imael tú me dices coño monkey pero para qué vamos para Imael si tú sabes que Imael está preso y si una gente no ve esta madrugada no va a pensar nada bueno y yo lo que te digo a ti tú tienes miedo déjalo que saco el machete de cuchillo y te doy dos buenas puñalas que eso fue lo que el tipo hizo y le dio al amigo le metió dos veces el machete de cuchillo el tipo se embaló y el tipo cogió pan de mi mamá y cuando le tocó la puerta a mi mamá en la confianza en que esté el peligro después usted se acuete eso es malo levantarse tú y yo eso es malo mira hay que tener su celular y es bueno tenerlo prendido pero a veces es bueno a veces es mejor tenerlo pagado porque es que el enemigo busca una forma como de de llegarte como llegarte para que tú fracases de abusar porque oigan ese abuso que dice ese abusador miren ese abusador en la confianza que esté el peligro le tocó la puerta a mi mamá pero gracias a Dios que mi mamá no abrió la puerta lo que abrió fue la persiana porque yo que era el compadre y cuando abrió la persiana que le dijo mi mamá compadre que usted busca él le dijo ando buscando a Lacey mi mamá le dijo no Lacey no está aquí él le dijo como que no y mi mamá le dijo pero que usted está muy tarde de esa hora de la noche déjeme abrirle la puerta oye eso pero gracias a Dios que mi mamá primero abrió la persiana para chequear a ver quién estaba ahí no porque ella sabía quién era pero abrió la persiana para hablar con él y según la situación que él te porque hasta yo que tú me abras la puerta es la situación que yo ando con quién de dónde tú vas a abrir o porque cuando mi mamá le abrió la puerta el tipo lo que entró fue rebocando en la esquina en el abajo de la cama en todos lados y cuando vino que no la vio mi mamá le dijo compadre pero no la busque así porque si yo la tengo yo no se la voy a esconder para que usted la busca con esa presión es lo que le dijo yo la ando buscando para matarla mi mamá le dice pero compadre si usted la iba a matar delante de mí te digo lo que le dijo ese bárbaro le dijo ordeno a ella a ella la voy a matar a usted mi hermano y ese tigre agarró a mi mamá mi mamá con el hermanito mío de casi dos meses de un recién nacido y ese tigre le tiró un machetazo a mi mamá que lo que le dio fue el niño en la cabecita que lo abrió le tiró otro machetazo a mi mamá que lo que le dio fue al niño en la nalga entre la mano de la nalguita entre la mano y la nalguita al niño que le abrió el lano al niño todo le cayó en arriba al niño cuando él le agarró a mi mamá así que la agarró por el pecho y le hizo así le metió ese machete cuchillo y le dio para arriba y para abajo izquierda y derecha le sacó el mondongo con todo y cuando mi mamá cayó mi mamá siguió peleando con él entonces se pegó hasta la ventana y por ahí tiró el niño para afuera para que no se lo pican la mano cuando tiro eso no es mentira en el caso de la vida real esto es héroe verdadero esto es de verdad y cuando mi mamá tiró el niño para por la ventana mi hermano entonces mi mamá cayó de allá entonces ahí él cogió como dije a matarme a mí porque yo no te estoy hablando mentira yo no me recuerdo de eso pero eso es verdad entonces cuando él fue a matarme a mí como Dios tiene un propósito conmigo Dios me cubrió yo me metí abajo de la cama tú sabes que la cama de los campos eran como la de los haitianos 300 libros en lata de aceite ahí nosotros podíamos hacer otra casucha allá abajo un sótano manito cuando el tipo le está dando puñal a la cama que mi mamá se empanta entre en vivo y muerte y dice coño pero me está matando el otro mi mamá agarró su mondongo se lo recogió con tu hibata que no te la busco ahora porque ella tiene que tener hermana mía y después tú le vas a hacer la entrevista a ella claro la segunda la segunda vuelta para que ustedes vean que esto es una historia de la verdadera ella le va a enseñar lo real que esto no es ni la paleta ni la biblioteca esto es verídico cuando mi mamá se pegó del tipo que se empaquetó con él mi mamá lo murió en la nariz entonces cuando mi mamá lo murió en la nariz ahí fue que le metió el machete de cuchillo y se lo dejó clavado allá a mi mamá y se embaló ya tú sabes que la casa más cerca de mi mamá estaba como de aquí a la salida manito la casa más cerca de mi mamá estaba ustedes han visto enlobando 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 ahí la casa más cerca de mi mamá estaba como desde Plaza Lama a Juan Álvarez pero de la esquina de allá la más cerca en ese campo y cada vez que mi mamá tocaba una puerta que la abrianga la vieron prendida en sangre la gente la cerraba claro pero gracias a Dios que Dios siempre tiene un ángel una gente que la recogió y la recogieron y le dijo vete que me picaron los muchachos también y allá fueron y hallaron al niño pero por la obra de Dios a los cinco años después el hermanito mío Dios los resalvo a mi mamá también la salvó que anda por ahí que tiene un plástico en el estómago el hermanito mío murió hace como siete o ocho años después de eso ahora ya estando un muchacho grande y mi mamá tiene un plástico en el estómago cada vez que ella está ahí por la obra de Dios son unos dolores que no se le quitan entonces el papá del hermano mío estaba preso allí en Barahona y el tipo estaba preso lo agarraron preso y cuando lo llevaron el padrato mío estaba ya preso en la fortaleza de Neiva que esto no es escondido Manuel la para de Neiva allá en la fortaleza de Neiva porque el abuso fue allá ¿entiendes? en la confianza que está el peligro entonces te digo lo que pasó cuando el tipo cayó preso el padrato mío estaba preso en la fortaleza de Neiva el padrato mío era un tigre criminal si Amadín la para de Barahona era el Amadín el padrato mío ya tú sabes atención a Amadín tú al que conoces a Amadín el más fuerte muchacho Amadín es el rey de la bujarronería él es guapo y es asesino Amadín es tan bujarrón que él compra a los presos desde la dirección y desde justicia y desde el crimen a él se lo importa un criminal el es tan bujarrón que le dice a la mujer que el día de visita que no vaya para trancarse con un hombre que se va a armar un motín ya tú sabes Amadín lo más fuerte entonces cuando el padrato mío está allá atención a los que están presos en la confianza que está el peligro y a los que están matando gente están presos por muerte no pueden decir su vida porque andan atrás de ustedes el muerto no se paga ni con cárcel ni con cuarto como dije la otra vez porque cuando tú matas a una gente te se pone negro si la vida te se pone negro tu casa se te pone negra mira a ese amiguito mío que está ahí cuando a él le dieron es tan fuerte que a él le dieron cinco tiros y cuando me vinieron a tocar que yo andaba con él en un problemita que pasó cuando yo abrí esa persiana de ahí cuando el amiguito mío me dijo a fulano le dieron cinco tiros con toda esta luz se prendía yo vi todo negro se me fue la luz el muerto no se paga ni con cuarto ni con cárcel oigan esto a los que están presos el padrato mío porque tiene cinco años presos en la cárcel de Barahona tú no sabes que él vivía con un muchacho y ese era el primo hermano del muerto del que él había matado del que había hecho el asesinato a mi familia como ah pues ahí se descubrió todo el mismo de esos presos que nunca le van a y un día le fue una hermana y lo vio y lo mandó a buscada a la puerta y le dijo tú sabes con quién tú estás y él le dijo con quién es el que le dice Manuel el que mató al primo tuyo ya tú sabes por 500 pesos matan al padrato mío porque el padrato mío mató a ese abusador que le hizo eso al hijo de él sí ¿de qué año estamos hablando un ejemplo para que la gente ya vaya entendiendo de qué año se está hablando esa historia que es real la tuya es real eso pasó en el 90 y por ahí en el 90 y algo en el 90 sí pero es real la traición está a toda hora a la luz del día lo que le quiero es un consejo a la sociedad que la traición está entre la familia de uno entre la misma gente de uno el enemigo tuyo es el mismo que está contigo porque nunca va a venir una gente de Niva ni de Barahona a hacerte un lío tú aquí en la capital no son los de aquí mismo los alrededor lo que le quiero es decir a la juventud que tú un consejo para la juventud que la calle dura y la calle no para todo el mundo y que la gente siempre cuando tú quieres hacer bien a ti te quieren hacer mal ¿entiendes? pero que siempre lo importante es que el tiempo de Dios es perfecto y todo es el tiempo de Dios y lo que le digo a la juventud aspiren a estudiar aspiren a trabajar la calle no es buena y si tu familia te está estudiando y te está llevando por un camino lleva de tu familia mujer si tú tienes un marido un hombre que te ayuda no te lleve de amiga no te lleve de nadie atiende lo tuyo que la vida está difícil aquí nadie está para nadie dichoso a quien lo quieren porque en este tiempo lo único que quiere a uno es Dios aquí todo el mundo está por vanidad si tú tienes te quieren y si no tienes no te quieren me dijiste fuera de cámara como que tú estás metido en el mundo artístico háblale un poquito ahí a la chaparrón a la juventud para que la juventud vea que nada más no hay historias reales o sea para que no vean que tú estuviste nada más en la calle sino que ya tú estás metido en lo que es el arte no estamos metidos en la música dándole gracias a Dios por todo porque tú sabes que el tigreaje no es para todo el mundo estamos moviendo un movimiento musical con este hermano mío que le dicen chaparrón chaparrón oficial de la gente dura de Villa Mella no botales chaparrón de este lado estamos metiendo manos pensando con Monky para ayudar a la juventud para que la juventud echa para él fue uno de los pilares que me hizo a mí en vez de en verdad ponerme en la música porque él es un tigre viejo yo se la doy porque tiene 10 hijos y lo mantiene como un gantel es un psicópata tiene 10 hijos y lo mantiene como un gantel sin hacerle daño a nadie sin hacerle daño a nadie él es un tigre bueno que se busca en su cuarto sin molestar a nadie ni azar a con gente me dice Monky que está ahí estamos metiendo manos estamos metidos en la música a veces tenemos tenemos un proyecto de música estamos tratando de hacer algo para que la juventud se ponga en algo la delincuencia no es mala el tigreaje no es bueno hombre no abuse de las mujeres no le de tanto a la mujer si tú no puedes vivir con ella déjala no se lleven nunca porque la gente lo que se quiere es vivir metiendo estamos metiendo manos estamos dándole gracias a Dios estamos aquí en Solano TV Show metiendo manos dándole gracias a Dios por todo estamos metiendo manos y aquí estamos metiendo manos con todos los lados dándole la vuelta al mundo y esperando el tiempo de Dios ya metido feo en la música si no te va a cantar no te va a cantar un un demboy estamos metido feo en la música de aquí a los fockel.com a los fockel.com DJ Escob en la casa Fran en sí en la casa oye que es lo que dice me están llamando me están buscando me están llamando me están pidiendo me están llamando me están buscando me están llamando me están llamando me están buscando me están pidiendo venimos matando a todos los gaires le vamos de que sí de que sí y oye para cuando la gente que estaban allá en la victoria yo le dije me dice un primo mío Fran y cómo fue tu vida para llegar a la victoria le dije listen to me para yo llegar aquí no ha sido fácil él me tuvo que agarrar la dirección me subieron de cabeza una jipeta y después me entran a pecoso un tema duro que tengo con chaparrón oficial que dice ZM Music en la casa compra venta la muñeca la gente dura ella endema y yo emmoleado ella endema y yo emmoleado ustedes endema y yo pila de tema duro pila de vaina psicópata metiendo manos ya tú sabes pues mi gente esta entrevista tiene continuación porque ya se nos está haciendo un poquito un poquito oscuro da tus redes da tus redes sociales ahí para que la gente te siga Fran en la casa Fran oficial la gente dura de Villamella metiendo manos apoyado primeramente por Dios y aquí vamos a los foquemusic.com DJ Yerko y hasta donde Dios nos pueda llevar viene tema duro video duro con chaparrón oficial viene entrevista con chaparrón también ya tú sabes metiendo manos bloque 28 en la casa no obulto ya tú sabes Fran en la casa Solano TV show no obulto lo más duro bueno mi gente ya ustedes saben espero que esta historia le guste me le den like me la compartan así le pueda llegar a más personas para aquellas personas que quieren coger la calle cojan la historia de Gualey para que les sirva de experiencia claro y para los que están en la calle cuando se metan en su problema tienen que saber cómo van a salir porque la calle no es buena porque cualquier tigre en la calle pero a la hora de la verdad ya tú sabes hay que se prueba que lo que si bien te veo de esa Solano TV show